¡Po, po, po, para eso! ¡Pasillito! ¡Pasillito! ¡Pin bachatero! ¡Pachatero! ¡Uno, dos, tres! ¡Poma! ¡Y sube la mano pa'l cielo! ¡Pasillito! ¡Oye, que pasillito! ¡Pin bachatero! ¡Pin bachatero! ¡Vaya rico! ¡No sonre! Ahora que te tengo delante Que me hablan tus ojos Dígame Te diría que por besarte Yo lo daría todo Deja que mis manos Se corran cada parte de ti Deja que te dices la fiel Solo entrégate a mí Mami, dime si tú bailas Bachatero conmigo a lo loco Acérgate a mí poco a poco Pa' enamorarte Con ese movimiento sensual Y llevarte hasta el cielo Mami, dime si tú bailas Bachatero conmigo a lo loco Acérgate a mí poco a poco Pa' enamorarte Con ese movimiento sensual Y llevarte hasta el cielo Mira que tú estás loca Y yo lo quito Puedo quitarte toda la ropa Para darte, maluca, te vas a estar Vaya tenerte un toa Todas las mujeres tan ricas Tan cool, tan señoritas No dejas veras Si no va a ir mi visita Me interesa Sobíde eso Sí, sí Tú estás bien dura Sí, sí Tú estás caliente Mami, dime si tú bailas Bachatero conmigo a lo loco Acérgate a mí poco a poco Pa' enamorarte Con ese movimiento sensual Y llevarte hasta el cielo Mami, dime si tú bailas Bachatero conmigo a lo loco Acérgate a mí poco a poco Pa' enamorarte Con ese movimiento sensual Y llevarte hasta el cielo Ok, tú sabes, baby, que Sencillamente Dustin Richie Por Tyler Briggs You feel me? No, no, no No, no No, no No